La Baja 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 Paso, pasa ¡Achoo! No, es que no tengo billete, que me he colado. ¿Pero cómo sé dónde voy? Pues en el billete no puedes subir ¿Ah, no puedo subir sin billete? Claro Bueno, es que he pasado por una valla que... ¿No puedo subir? Si no ya has visto, no puedes subir Pero es que no me ha visto. Te estoy viendo yo Ah, ah, ¿tú trabajas a...? Ah, hostia, vale Pues... No, que es broma, que tengo billete Es coño Coche 13, hasta delante Hostia, nos hemos equivocado, ¿eh? Hostia, ¿eres el hermano de Hamza? Hamza Zaidi? No. ¿Eres tú, no? No, no, me llamo Mikael Ah, Mikael, vale. ¿Qué te pasa, no? No, no. Ah, ok, vale Disculpa. Amigos, Estamos ahora mismo en la estación de Barcelona Sars Vamos rumbo a Madrid Para hacer un rodaje con el señor Biza Me han puesto en la zona VIP Y como veis estoy en una cama Pero en verdad no es una litera O sea, es un colchón que es súper cómodo, en verdad, ¿eh? ¿Qué? Dime ¿Hola? Es que tengo la espalda un poco tocado, con contractura y eso Es que aquí mejor te metes en uno de esos que hay Ah, disculpa, ¿eh? Es que tengo... Los maleteros en la parte de abajo Buenos días ¿Hemos llegado? Madrid ¿El cinturón dónde está? No hay cinturón No Buah, qué miedo, ¿eh? No me quiero colar Voy un momento al baño Está ocupado No lo sé Buah Gracias, Canza Uff ¿Esta gorra, tío? Qué vaca ¿La de Bizarra, por qué? ¿Era de Bizarra? Jajaja Didac Estamos El vamos, Maestro Victoria, a 5 Correcto Nos vamos a llegar justo hasta ahí Porque es una zona restringida, pero vamos a... ¿Vas a poner el turbo? ¿Qué turbo? El turbo del coche Es una zona restringida Ah, vale ¿Qué tal? ¿En Argentina? ¿Se saluda con un beso? Sí ¿La pregunto? Siempre La madre está Vale, vale Visa ya está llegando en un rato Bueno, ella te comentó un poco de la idea Van a estar todos vos, tres empleados y Visa van a estar vestidos todos iguales Un pantalón cargo negro similar a este Una ramera blanca, la gorra original de Visa te la vamos nosotros y te damos unas gafas Ok Voy a poner una foto, vamos a ver esta moda Tenemos 10 cámaras escondidas en toda la tienda Entonces, donde vos te muevas, incluso vas a tener un micrófono escondido vos también Lo que más me importa de vos es que vos interactúes más con la gente solo, sin él Lo que vos agarres es como medio serio incluso Una cámara te va a seguir especialmente a vos robótica en el piso menos dos En 10, 15 minutos te bajamos, te encontrás con Visa y ya hablamos un poco más Lo que si necesito es... Chicos, perdón, ascensor Venga, me lo hablo Listo Nos vemos ya, adiós Subiendo Vamos avanzando Aquí tenemos cabisetilla Y pantalónicos del Versa Chicos, un momento muy esperado, vamos a conocer al protagonista del vídeo de la casa de Shakira Con el Ferrari ¿Qué anda guacho? ¿Qué anda guacho? ¿Todo bien? Este se hacía el que se parecía a mí este... Un poquito A ver, ponételo a ver si sos tan parecido Vamos a ver, vamos a ver Che, tomé demasiado el sol, ¿te has visto esto? Nah, está bien Ah, empezó el verano Se parece bastante, eh, la verdad Lo llamé porque necesitaba para un vídeo que quería grabar y dije, lo tengo que llamar a día Mirá, boludo Es el meme de España, hermano Es el meme de España, hermano El meme de España, hermano Es el meme de España, hermano El meme de España, hermano El meme de España, hermano Listo En la planta arriba podéis pasar a un probador especial de guitarra Bien entrado, saludos a Cristino ¡Chao! Esto no es un probador ¡Ay, qué susto nada, cabrón! ¿Qué tal? De broma De broma De broma De broma Que os llegan a saludar ahora, ¿vale? ¡No! ¡Sí, porfa! ¿Tú esto ves? No me lo puedo creer ¿Napoleas? Hola Hola ¿Quién un saludo al probador? ¿No? Vale, genial Vale, genial Gracias Una mierda así, ¿eh? Una mierda así, ¿eh? ¿Está bien? Hola Un temazo, ¿eh? Ah, pensé que estaban escuchando la canción Por eso no entraba, boludo Cojones ¿Qué, les cortaron la canción en el medio? Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Este sí es el de los lados Este sí, el de los lados Este sí, el de los lados ¿Qué, pensaron que el anterior era yo? No Es un poco más grande ¿Qué onda? ¿Tú bien? Gusto ¿Pero eres qué dedo? Es pizza, pizza O sea, que me doy pizza Me estoy poniendo nerviosa Pero que no eres pizza Es imposible Bueno, si entonces no es el bizarra y voto este ¿Pero esto es real? ¿Esto eres tú? ¿De verdad? Sí, ¿no ves? Sí, ¿no ves? ¿No ves que dice información real de bizarra? No me lo creo Pero esta no la ha sacado Raúl, la p*** Lle va para el barrio Ramón, hija Pienilo Esto va a sonar en mi p*** loco Noo Noo Hola, hola, hola Noo ¿Después te lo pasaste? Sí ¿Listo? ¡No! ¡Muy bien! ¿Listo es coña? ¿De serio? Vamos para el verano, eh A full verano, tío Que había uno que se hacía pasar por mí ahí, ¿no? Que había uno que se hacía pasar por mí ahí, ¿no? ¡Cos! 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 ¡No! 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 Esta vaca no parecía que era yo Sí, a mi no me parecía Sí, es demasiado Demasiado alto, ¿no? ¡Manín! ¿Qué pasa, brother? ¿Todo bien? Sí, pero... ¿Qué? ¿Me la cortaste? Bueno, el miércoles sale y la escuchan El miércoles sale y la escuchan No. Gracias por ver el video.